Buenos días desde el Parque Natural del Lago de Sanabria. Hoy la ruta de Nati y Toni van a hacer la ruta de la Cascada de los Vados, saliendo del pequeño pueblo de San Ciprián de Sanabria. Estamos recorriendo aquí el curso del río, que ahora mi compañera me va a decir cómo se llama. Era el río Trefacio. Bueno, no sé si se llamará así, pero bueno, luego lo investigáis en el enlace de la ruta y ahí vendrá especificado el nombre del río. Estamos recorriendo un pequeño valle que nos introduce en el cañón del río, junto a un pequeño bosque de robles y en el que se ven numerosos, hay muchísimo brezo y hemos observado que hay muchísimas colmenas en la montaña. Así que es un lugar muy propicio para comprar buena miel de brezo, que nosotros ya llevamos nuestro pequeño recuerdo de un kilito de miel para Gotomanola en casa. Y nada, vamos a seguir el camino hasta llegar a la cascada. Según dicen las leyendas, aquí pasaban antigamente con carros, así que podremos a lo mejor observar las huellas de ellos durante el camino.